Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la tienda Pequitas, ¿en qué puedo ayudarla? Usted me parece muy conocida, ¿ha venido antes aquí? Claro, hace algunos años, ¿verdad? Sí, ya la recuerdo, por el regalo de su sobrina, unos packs, ya, ya, sí, claro, claro. Y ahora, ¿qué la trae por aquí? Otro cumpleaños, vaya, vaya. ¿Y de quién? De su sobrina también, de su hermanita, bueno, de su hermana. Ok, que ya tiene, perfecto, y más o menos, que busca, como que, que podría ser, que tiene, como que mente. Ok, ya veo, ya veo, no está muy segura, pero un poquito de eso, un poquito de aquello. Bueno, vamos a ver, no se preocupe, acá en el bazar Pequitas tenemos de todo, de todo, un poquito. Así que, según lo que me ha dicho, voy a ver en qué puedo ayudarla. Déjenme, déjenme un momentito, la dejo aquí, no se me mueva ni un pelito. Le voy a traer algunas cositas aquí para mostrarle detalladamente. Y nada, me espera un ratito. Ok, ya vengo, ¿sí? Esperen, ¿la hice esperar mucho? No, ¿verdad? Ok, bueno, he traído algunas cositas. Hay varias cosas diferentes, según lo que usted me ha dicho. Así que, ¿comenzamos? ¿Sí? Bueno, lo primero que me dijo, más o menos, es que le gustan las cositas de escritorio, como organizadores. Entonces, lo primero que le traje fue esta libretita de acá. Se la voy a acercar para que la pueda ver muy bien. Es de lentejuelas. Sí, cambia y hace sonidos también muy, muy relajantes. Esta de acá la tenemos en diferentes colores. Entonces, si este no es su color preferido, no se preocupe. No, porque lo tenemos también en rosita. En turquesa, en azul, azul, azul marino, en morado, como más oscurito, y creo que en rojito, aunque el rojito polo, no se imagina. Y sobre las formas, pues tenemos mariposita, osito panda, este. Tendría que ver, ¿cuáles más hay? Ahorita lo abrimos, no se preocupe. Pero tiene un brillo muy, muy bonito. Y también el animalito, en este caso la mariposita, cambia. Pero todo vuelve, miren. Todo vuelve, todo, 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 todo. Aquí está, ya ven. Todo, todo, todo. Vamos a abrirlo por aquí. Para que pueda ver. Tiene un diseño, en este caso, cuando lo abrimos, del animalito que tiene en la portada. Ahí está. Permítame sacarle este de acá. Bueno, tiene un tamaño de 15 por 20 centímetros. Esta libretita, u organizador, pues es rayada. También contamos con hojas cuadriculadas, si os te gusta. No hay ningún problema. Y todas las hojas, pues, son iguales, ¿ok? Como lo puede ver ahí. Ahí está. Y en la parte posterior, tiene centriguelas. Y en la parte posterior, tiene centriguelas. Y en la parte posterior, tiene centriguelas. Bueno, entonces, este es el primer producto que yo le quería mostrar. Lo segundo que quisiera mostrarle, va relacionado a lo que me comentó, que le gusta a su hermana, como que ingreír su cuerpito, echarse su crema, relajarse en el baño, y todo eso. Tenemos un pack por aquí, ideal, y que se lo recomiendo. Porque yo tengo uno de esos, esta es una muestra. Viene en esta cajita justo de regalo. Que está súper linda. Esta ya está abierta, porque, como le comenté, es una muestra. Acá adentro, en este pack, vienen tres, tres muestras, o tres productos, mejor dicho. Y se los voy a ir, se los voy a ir mostrando, uno a uno. El primer productito, es este body butter. Básicamente, te hidrata un montón, un montón el cuerpo. Te deja la piel sumamente suave. Muy, muy, muy suavecita. Y como puede ver, el aroma es de flores, 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 de cerezo. Flores, 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 de cerezo, de cerezo. Colores, flores, flores, de cerezo. El aroma es delicioso Respire profundamente Uno, dos, tres Uno, dos, tres Deliciosísimo ¿Quiere probar la textura? Vamos a probar un poco Deme sus manos, por favor Suave, ¿verdad? Y huele delicioso La otra Y te deja las manos suavecitas y oliendo riquísimo durante mucho, mucho tiempo Sí El aroma es súper penetrante Si a su hermana le gustan mucho los olores así fuertes Hacer esa O hacer eso, mejor dicho Esto le va a encantar Vamos a cerrar Luego de la misma línea Love Del mismo aroma Love Flor de cerezo Un jabón corporal Un jabón corporal ¡Suscríbete al canal! Vamos a abrirlo y el jaboncito es así, por la parte de adelante y por la parte de atrás Ahí está Está esta cremita de manos que se puede llevar pues en el bolso, en la mochila, para la universidad, el colegio, para donde sea que esté su hermanita ¡Suscríbete al canal! Vamos a echarnos un poquito en las manos, para que también pueda ver la consistencia Esta de acá, pues es un poquito más líquida, no es como una mantequilla, como la de cuerpo Préstame su mano Acá la otra manito, ahí está Como pueden notar, es una más ligerita, se va mucho más rápido que la otra, ¿verdad? Sí La otra se la puede poner en los coditos, esta no queda tan grasosita, no, se va mucho más rápido Es especial para las manos Y cambiando totalmente de rubro, me comentaste que también le podían interesar a tu hermanita lo que eran las carteras, las mochilas Bueno, en este caso solo tenemos dos tipos Pero en colores diferentes Mira, te voy a enseñar primero la cartera Esta cartera de acá la tenemos en dos colores diferentes, nada más En el negro y en un color como rosa, es una especie de rosa pastel con lila Ajá, el que justo está atrás tuyo a la derecha Ese Es súper suavecita, pero de gran tamaño, entra un montón de cosas Tu celular, tu cartera, muchas, muchas cosas Tiene unos detalles en dorado muy bonitos Y también te la puedes cruzar Con esta cintilla de acá Es súper larga Esto lo puedes poner para adelante Como si fuera un adorno O lo puedes poner para atrás Y la cintilla que la puedes llevar cruzada Si quieres llevarlo simplemente en la mano La sacas de acá Y listo Va en la mano Así es la parte de atrás Así es la parte de atrás Y así es por adentro Tiene este globito para no perder la forma de la cartera Tiene este cierre donde puedes poner tales tus documentos o tu maquillaje si deseas Y bueno, todo este espacio para poner lo que desees Cierra el botón y es imantado Si, recién a fin de mes no van a llegar más carteras Hemos tenido Hemos tenido pero Se nos han ido muy rápido Han volado totalmente Si, lamentablemente Luego como mochilita tenemos esta de acá Pero también en dos tonos nos queda En esta negra Y en un color plumito Teníamos antes en blanca y en café Pero también volaron Volaron Una cadenita En dorado Un cierre también para poner tus tarjetas Tus documentos Un cierre por ahí Tiene mucho pero mucho espacio adentro Tiene también para meter acá tal vez documentos Cuadernos Acá arriba otro cierre Tiene muy buen espacio Tiene muy buen espacio Y así es por la parte de atrás Tiene muy buen espacio Y por último me comentaste que le interesaba el tenis No tenemos tantas cosas relacionadas a ese deporte En este momento Pero por ahí tal vez te puede interesar estas cositas que tenemos aquí Esto de acá son unas muñequeras Y estas de acá son las primeras muñequeras que puedes hacer Te van a mostrar Son rositas Súper, súper Suavecitas Gentiles Con tu piel Para que vayan obviamente en tu muñeca Te van a ayudar O bueno en este caso a tu hermana A secarte todo el sudor A secarte todo el sudor O a secarle el sudor mejor dicho Están súper bonitas De un color muy lindo Así son Y acá Y acá ya le saqué el cartoncito De esta de acá Estaba en la derecha Estaba en la derecha Y esta en la izquierda Estaba en la derecha Y esta en la izquierda Tiene un muy buen elástico Tiene un muy buen elástico como puede ser Y también tenemos en color negrito 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 No se ensucian tan rápido como la rosita Pero aunque no lo crean Las rositas salen un montón Estas también Porque son pues Como que más durables No se ven tan cochinas Pero las rositas también Salen un montón Un montón Un montón Aquí están Un montón 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 También tenemos Para la rodilla Esto Te va a ayudar a sostenerla Por aquí Por aquí Por aquí le va a dar soporte, soporte para cuando juegue vamos a sacarlo para que pueda verlo ok y así es, el soporte de la rodilla acá lo ajusta al grosor de ella ahí está y acá también contamos con esta mochilita deportiva la rodilla puede poner sus implementos dentro es rosita y así es muy buena Con las dos asas O también puede llevarla con esta asa grande Que puede ir cruzada Tiene muy buen espacio Y por último, como para adornar su cuartito Y colocar sus aretitos O servir como adorno Y colgar sus joyitas Tenemos esto de acá Que nos ha llegado hace poco Tenemos en distintas formas En esta, en corazoncito En nubecita Como para que usted pueda elegir Bueno, dígame ¿Cuál de todos le ha gustado? Como para regalo de su hermanita Ok Perfecto A y C Ok Wow Regalazos Me parece perfecto Va a estar super feliz, hermana Bueno, entonces Síganme Por aquí A la casa Venga A i C Men Happy